Oye, para todos los burros nuevos Se llama Cuando Vuelvas Va a aparecer en el primer disco con Paco a la venta hoy Para los exatos de Ajo en Escoma Para el barrio de San José Para el Paco y su gran amor, Gema No es difícil entender si tú dices que me amas y te vas Dices que me amas y te vas Gavina, Gavina Solo quiero que me esperes un momento, no trataré de llegar Para todos mis carnalitos, en el gabacho para Ángel Roal Para Jairo y el Rosco y la M18 Y dice Estoy seguro que todo se arreglará Cuando Vuelvas Para las chicas sobrineras, pequeña, inquieta, feo, ADE de Guadalá Para los chemosuremes de Naticán, para Peisarín Traviesos del barrio Chemo Para los chemos de San Jerónimo de Guanipa, para Clérida Chemo, puro corazón Si la guitarra se llama cuando tú vuelvas Dedicado especialmente para todas las viejas hoy De parte del sonido cóndor, venga Vamos a darle, dice, así venga Eso es, los desconocidos forever La gente de San Miguel Papáxla 100% cóndor Dices que me amas y te vas Has esperado mi ausencia, para olvidar Para los últimos de las siete, los exotores de Azumpa Y los reyes, para poner mi pata aquí Yo quiero que tú comprendas, mi forma de amar No veo las horas, no veo las horas de estar a tu lado ya Estoy seguro que todo se arreglará Cuando tú vuelvas Cuando vuelvas Cuando vuelvas 100% cóndor Para los franquices de San Isidro Cuando vuelvas Para los primos Cuando vuelvas Cuando vuelvas Ahí no va Cuando vuelvas 0x00 0x00 Reina ¿Cómo te quiero? Aparte de mi, cara Internacional Dices que me quieres Dices que me amas y te vas Has esperado mi ausencia, para olvidar Gabina Que me esperes un momento, no tardaré en llegar Para la M18 Yo quiero Dices Geyser Forever Mi forma Y la familia mexicana No veo las horas de estar a tu lado ya Porque eres padre y maestro, te seguiremos apoyando Hasta el fin del universo Para Marquitos y El Fugitivos Ahí va Cuando vuelvas Cuando vuelvas Ya se va Cuando vuelvas Ya se va Cuando vuelvas Cuando vuelvas Cuando vuelvas Para mi amigo Roberto Yugo Esa noche Para Sevilla Es un momento León e Iman Con el gigante Cuando vuelvas Cuando tú vuelvas Para los invasores No volver Le echan el tepec Siempre con dos Ahí va Para los que chamacos Le echan elita Para los judas Le mochva Para las cámaras Que se han firmado Lásate mi cantar Con la guitarra en mano Lásate mi cantar Que una canción Hay buen sabor Upa upa A bailar Super potro Para el fin de la guitarra Sousa 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 El gigante de México a Nueva York Y el osito pachanguero de Chicago es valedor Invencila Venus para bailar Bombón latino es para gozar El Cade para pachanguear Celestia para ir a rumbar Sonido fantoma para bailar Y como Vilange para gozar Casa Blanca es para pachanguear El chacharero es para rumbar Saludos a los canos de Canadá Y con Jinger ahora van a tocar Saludos para DJ Montano Allí en Chicago Ha nacido en Nueva Bolívar La congaye pachangoso Con el marcha que es de Dallas De Michigan misterioso Casanova el compa Oscar Y el guisar de Minnesota Maracaibo de Chicago Y arco iris de Don Pablo Saludos a Jorge Brausto y su candela Arturo era la tifania Hermano corro de inmensidad César Juárez de Fantasma También al máster que es de Puebla Manuel Perea fascinación Sonido el yanque que de Jehová El amor Super potro Super potro Hoy es tu Arturo Escalante Mister Robot Cherokee Y Kiko Es como el valetino Tocan con el chibonet El sonido homies tocan Con el pío y el caney El juego nuevo de Pepe Y banano pachanguero Y como vi la Argentina Y un pan con el casanguero Corrido Pancho Hoy tocará Con el pío y el que es de San Luis Y como vi el muñeco de Missouri Con potencia antillana de Chicago La leyenda de Atlanta se rifará Con sonido con veces medida Estudio galerías de Wincolcín Con perlante y llana de Nezaba Manuel y Raúl sonorámico Con el pío y ahora se rifará El candeloso de Alcanzaya Con la leyenda que la changa Estéreo rumba que tocará Con el fanático de Nezá Víctor Pérez y su amistad Con Toño Winners y Mr. Schwab El cazador y el polimax Con el diván y la libertad Sonido negro y la timba Con el mecánico y la rumba Neobluquín que de Nacho va Con sonido asesino que derrapa El rey del bajo caribalico Dragón imperial se rifará Pedro Pérez y su perdenque Con Dino Islandia le tocará ¡Upa, upa! ¡Gosa va a copiar! ¡Dijay Montana! ¡Oye, escopipis! Señoras y señores Comenzamos con el primer estreno de la noche Por orden de aparición Con ustedes desde Puebla, capital Grupo ¡Soñador! ¡Oye! ¡Y la M18! ¡Venga! ¡Vamos a darle que esbole de olla! ¡Cum, cu, 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 cu Ya llegó la gabina Directamente desde Izapalapa Hasta San Gregorio Sacanpeixpa ¡Viene con su comadre Josefina! De San Miguel a Bellalco Oye, escucha eso, desde San Fuente a Quismanalco Se llama cumbia de los barrios Para la gran familia, y tocha la banda, niños Brons, niños malos, cholos de brons, carnalitos 26 De parte de aquí, de la Jiquis, desconocido, viviolo Hasta el cabacho, estamos, para Probe y todo, para Cuatro y Poca Hasta las telechubes, esa noche, del Calivario Telechubes, hoy, venga Tómale una foto hacia niña, ya no va Oye, qué cabronas estas chavajas Venga Para todo el barrio M18 Con sonido con ar Para los hijos Ziller, Cholona y el Pato Para la UDG, y los primos de la 7 Y los pobres niños ricos Para todos los barrios Para todos los barrios de Puebla Para todos los barrios de Cholula Para todos los barrios de Nueva York Oye, qué sabor Manhattan Para el Barrio Brooklyn Queens Para tu insegada, los depredadores soternos De Puebla Colombia, Los Ángeles De Chavaca Venga, sabor Cumbia de los barrios La cumbia de los barrios Grupo soñador Grupo soñador Gracias por ser profesional y por tus éxitos Nos las pasamos a todo dar Vienes a sonido cóndor Como México al Papa De corazón a salma solitaria Las Kelis de la Roma Chicas de Ambao Goku, Moe, Bikami Lisbeth, Adaliz Isabel y el Pequeño Yomani Música 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 Desde la Trinidad de Pango Con sonido con Música 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 La organización Chivago Y ella está sonando Entre besos y saludos Esa es la Trinidad de Pango Esta cumbia tan buena Música Música Para mis aguijados Los depredadores subterros Música Música Esto me ha dejado para todos sus barrios Para toda la gente de Cuanalá Trinidad de Pango Atlixco Cholula Freddy Música Oye Música Para los obres niños ricos Para los morrisos Música Desde Guadalancinos Música Música Para los traviesos del barro Chemo Santa Bárbara Almoloya Para todos mis trabajos Música 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 Para todos los barrios Música Para la UDG Música Música Destructores y primos de las siete Música Música